Estamos celebrando el Grand Opening de lanzamiento de la empresa The House Entertainment. Mi nombre es Luz Cabrera y... Gracias. Y estoy acompañada de mi colega Carla Carvajal. Ambas hemos creado este evento. Para mí es un placer compartir con personas con visión, con ganas, con pasión de seguir sus sueños y ayudar a otras personas a crecer. Gracias por estar aquí. The House Entertainment es una idea que ya tenía vagando hace algunos años, pero hasta ahorita se está proyectando. The House Entertainment es un proyecto, es una empresa que se especializa en organizar todo tipo de eventos, todo lo que es branding, promotion, advertisement, todo lo que requiere el entertainment. Nosotros estamos revolucionando esta industria, la industria del entretenimiento, con un mensaje positivo, con un mensaje de superación, con un mensaje que los latinos sí podemos lograr nuestras metas y que sí logramos el sueño americano al venir a Estados Unidos. ¡Gracias! Gracias. En seguida, quiero dedicar a mi colega Carla. Gracias a ella, gracias a todos que estamos aquí dormidos. Carla es emprendedora, al igual como muchos aquí. Carla es una de las personas que admiro mucho y la verdad me siento muy, muy contenta de estar trabajando con ella. Ella colaborando con el proyecto, a la misma vez que con sus ideas geniales que ella tiene, es actriz. Y vamos a estar presentando algo que es sorpresa para ustedes, donde ambas estamos actuando. Aquí Carla Carvajal. Gracias. Me siento muy, muy honrada de estar al lado de nuestra mujer, ya colega, compañera de varios proyectos anteriormente. Y creo que justo con personas que tengan tu misma visión y cosas grandes como esta van a suceder, es por eso que estamos aquí. Me gusta mucho la energía de luz, súper talentosa. Si yo creía que yo era modelo, si yo creía que yo era talentosa y que era fotogénica, esta mujer viene y me dice, con permiso. Súper talentosa, le ha venido mucho y lo que nos hizo click fue ese positivismo y las ganas de romper barreras. Es decir, sí se puede y juntos podemos identificarnos una a la otra, poder ayudarnos y es por eso que estamos aquí. Señoras y señores, más preámbulos. Tenemos la cereza del pastel en esta noche y vamos a empezar con eso. Vamos a romper las rejas primero. Qué bueno que ya están cenando, relajándose, están y lentillos, están muchas sorpresas. Pero primero el platillo fuerte de la noche. Estamos tú y yo participando en un proyecto bien bonito y bien padre aquí en Nareo de la Bahía con Anato Productions, que es una casa productora independiente, levantando las expectativas del cine independiente latino aquí en Nareo de la Bahía. Y para muestra, un botón sin más preámbulos, damos inicio al cortometraje, la gran premiere con Anato Productions y The House Entertainment. Bienvenidos. Gracias. 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 Estaría aquí, ¿verdad? Comienzo a mañana. Traes el acorde, el maquillaje. A ver, a ver. Mira acá. Con tu vientre también tengo una. Perfecto. Te quedas con tenis tus primeros vestidos. Ándale. Con tu vientre. Con tu vientre. Nos estamos creando cine de calidad, cortometrajes con talentos aquí en el área de La Baguía. Gracias, Carla, por creer en este sueño, en esta misión de participar en esta pieza del arte, el cine. Y, pues, estoy aquí muy contento de, también, de iniciar esto con ustedes. Gracias por la invitación. Me siento muy honrado, muy contento. Hola. Y también les quiero hacer la invitación para ustedes, si sienten que, pues, están... Hola. Bienvenido. Este, uno de los muchachos también que tomó el taller pasado aquí en San Pablo, California. Este, pues, les quiero hacer la invitación para que, pues, se animen y tomen lo que es el siguiente taller de actuación para cine. Es para cine, cine, cine. Tenemos muchos proyectos. Uno de ellos, pues, es crear cortometrajes para, pues, poder ir creando calidad. Y también tenemos en puerta ya lo que es una serie. Y, pues, lo vamos a crear con talentos que están participando con nosotros. Entonces, las próximas fechas para el próximo curso de actuación es el 25, 26 y 27 de octubre. Y es en la ciudad de San Pablo. Si quieren más información, pues, acérquense a mí y yo justo les voy a dar toda la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Luz. Y, pues, síganse divirtiendo. A esta persona que confió en nosotras y nos hizo a favor de patrocinar con el lugar. Carlos, Antón. ¿Dónde está? Se solicita la presencia de usted. ¿Hay quien alguna roja? Carlos, Antón. ¿O su representante? Andrés. ¿Andrés? Y lo que recibimos a nuestro padre senador, a la propia chanlaca y chanlaca, a Nelson. ¡Eh, bien, Andrés! ¡Sí! Gracias. Gracias. Gracias a todos. Guillermo Connúpez. Nos pueden presentar con unas áreas. ¿Qué les puede? ¡Claro, sí, con muchísimas gracias! Entonces, estoy seguro que va a resultar muchísimas cosas buenas, chicas. Les deseo lo mejor. Y muchas felicidades. Nuevamente ya saben que se les quiere y se les apoya. Cuenten con el apoyo. pues ya saben las áreas que yo pueda cubrir estoy para apoyarlas Gracias Gracias Buenas tardes Buenas tardes Bueno ya me conocen ustedes, soy Juanita Flores y bueno, miren no hay mejor discurso que el que sale del corazón así es de que un día todo comenzó con mujeres emprendedoras y como fundadoras, un día invité a esta chica por ser una de las mejores emprendedoras en el área de la bahía y desde entonces conectaron, ahora sí con esta mujeraza también que está en el mundo del entretenimiento y ahora para mí es un orgullo y es una felicidad enorme el mirar que como ellas un día se conocieron y se conectaron mujeres emprendedoras ahora son unas grandes empresarias es de que yo les digo, les suplico y ahora sí que les digo a grito abierto apoyémoslas apoyémoslas porque ellas son las que están representándonos a nosotras y no solamente no solamente con las mujeres sino también con aquel compañero atrás lo que cuenta es la calidad no tanto la cantidad ¿verdad? y aquí estamos personas cálidas que queremos salir adelante por eso estamos aquí porque queremos apoyar a los demás porque nos queremos apoyar a nosotros mismos y con la ayuda de todos porque allá atrás está todo el equipo todos conformamos este evento todos, gracias a todos esto es posible hoy porque sin ustedes no voy a producir algo en nada nuevamente muchas gracias y sin más trábulos pasemos a tocar el listón y despacito vamos a hacerlo con dispenso ok? despacito 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 ¡Gracias! 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 Hola, estamos con Carla hoy, con la Socia de Luz. A ver qué piensas hoy. Cómo piensas que te salió el evento. ¡Híjole! Fue un gran opening con muchísimo cariño, y más de estar acompañando a esta mujer tan emprendedora, una gran amiga, y una mujer visionaria, con la cual tengo así una conexión súper padre. y fue algo muy especial y creo que nos fue muy bien. Estuvieron las personas que tenían que estar, las personas que nos quisieron acompañar y que siempre nos dan muchas buenas vibras, lo cual para mí es muy importante. Ahorita vamos a pasar al padrino y la madrina. Hola, madrina. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Juanita Flores, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, aquí, mira, disfrutando de este gran evento. ¿Y cómo piensa que le salió el evento hoy día? Mira, para hacer el primer evento fue espectacular. Vino muchísima gente, asistieron todos y apoyaron mucho a estas chicas que ahora son empresarias. Ok, muchas gracias. Padrino, ¿cómo piensa que esto se salió? En mi opinión estuvo genial, la pasamos de lo mejor. Hubo mucha elegancia, mucho glamour, que es por lo que yo venía a cubrir y me encantó definitivamente. Definitivamente estoy muy agradecido con las chicas que nos invitaron a formar parte de este gran evento. Muy, muy feliz. Nos encontramos hoy con las maquillistas que nos freinaron y nos maquillaron, bien bonitos, hermosas. ¿Cómo te pareció el evento hoy? Muy bonito evento, me siento bien contenta de haber asistido aquí. Muy bonita experiencia. Ok, y ella tiene su estética que se llama Cenorina. ¿Cómo te pareció el evento? Estaba todo muy bien, le agradecemos a Luz por la invitación, por ser vestido parte de lo que es el maquillaje. Nos encontramos hoy con el dueño Carlos. ¿Qué le pareció hoy en el evento? Mira, nosotros estas noches nos vestimos de gala. La verdad, con la presencia de cada una de estas personas es algo extraordinario. Para mí fue un momento, partí la primera vez, al estilo de cómo lo han hecho, estuvo al requerimiento de todas las expectaciones. Nosotros, la verdad, como yo, pues en parte de todo mi equipo, nos sentimos bien agradecidos. ¿Por qué? Porque no solamente ha habido buena música, ha habido buenos tragos, sino ha habido una calidad de gente. Cada una de estas personas es algo muy especial y que ha brindado su cariño a este lugar y para todos, cada una de ustedes. Bueno, pues chicos y chicas, llegamos a nuestro evento del final. Espero que se la pasaron a gusto, bien. Yo me la pasé de maravilla, me encantó estar aquí trabajando con Luz. Espero que todos vengan a la furia chagalosa de House Entertainment. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.